Bienvenido a el Kiss Master. En el cuestionario de hoy, ¿puedes encontrar el extraño emoji? Tienes 10 segundos por ronda para encontrarlo. Habrá 3 niveles, de fácil a difícil. Puedes pausar el video si necesitas más tiempo. ¿Estás listo? ¡Vamos! ¡Comience con nivel fácil! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.